bueno aquí seguimos en este césar con de la mano de fran jesús y con los juegos de rol que en qué consiste en los juegos de rol muy buenas tardes buenas tardes pues consiste muy sencillo es como si fuera teatro pero directamente en una mesa es teatro jugado en una mesa con una ficha de personaje que tu interpreta pero personajes como por ejemplo dime algún personaje ponemos un sencillo ejemplo para ilustrarlo muy sencillo pues imaginemos que estamos jugando al señor de los anillos basado en la película tenemos a un director de juego que es quien dirige esa partida que suele ser una persona en este caso el máster como se ve ahí detrás y luego los jugadores interpretan varios personajes puede ser por ejemplo hobbits pueden ser enanos pueden ser de diversos tipos sí y además pueden ser de diversos tipos o sea por ejemplo estamos viendo que hay que vamos saber estamos viendo la y que es como una especie de o sea hay un recuadro ahí exacto para para que los jugadores se puedan imaginar mejor cómo son digamos las partidas se utilizan elementos externos no en este caso se utilizan figuras se utilizan digamos cuadros para tener digamos colocado el personaje en cada sitio esto es como digamos el teatro digamos que se ha portado ahí es algo después de los personajes por dónde están entrando los personajes serían los digamos las figuritas pequeñas que ves ahí y eso es para indicar dónde están en qué momento para saber dónde está cada uno y además tú puedes idear cualquier historia exacto no tiene por qué ser medieval también puede ser un turista o alternativo de fantasía por ejemplo o yo por ejemplo voy a invitar cualquier historia no tienes por qué guiar de un libro tú también puedes hacer una propia historia sobre la marcha ahí y después ya directamente para tú ganar el juego del rol como sería no se gana ni se pierde ganamos todos ofrecemos todos no hay una victoria de un jugador claro hay una misión que hay que completar entre todos ajá porque el rol diré es que no hay otra cosa porque el rol es una asignación un cargo que te han puesto exacto es decir una misión que tienes que cumplir que te la asigna el máster y tú o la cumple durante la partida o no claro yo por ejemplo nadie pierde pues muchísimas gracias gran ha sido placer igualmente hasta luego